El asesino en serie más joven de Ecuador. Es toda la verdad, y como dicen mis compañeros, yo asesiné, yo maté. Con tan solo 15 años, ya le había arrebatado la vida a al menos 15 personas con una pistola calibre 9mm. Juan Fernando Hermosa, más conocido por todos como El Niño del Terror, lideró una pandilla de 10 jóvenes de su misma edad, quienes lo acompañaban en sus numerosos crímenes, siendo la mayoría de sus víctimas taxistas, camioneros y personas homosexuales. Se trataba de uno, un criminal de serie, y lógicamente no solo. Era un grupo criminal, eran muy jóvenes, porque el único menor de edad era él. Los demás ya eran mayores de edad, pasados los 18 de lo que yo me acuerdo. Sin embargo, dentro de la pandilla del terror, el único que apretaba el gatillo para asesinar era Juan Fernando Hermosa. En una ocasión fue con una llave de rueda. Otra ocasión fue con una cartuchera. Otra ocasión con una arma de fuego, un Revolver 22. Hermosa nació en el cantón Chuchufín. Y tiempo después, sería llevado a Babahol, donde sería adoptado por Amada Suárez y Rafael Hermosa, quienes lo llevarían a vivir a un populoso barrio al norte de Quinto. Esta sería la ciudad que lo vería crecer, pero también donde años después sembraría el terror entre la gente, tras comenzar allí, sus asesinos. Sacaba mi arma, me encañonaba al señor, decía que no se moviera. El señor no se quedaba quieto. En una ocasión fue con una llave de rueda. Otra ocasión fue con una cartuchera. Otra ocasión fue con una arma de fuego, un Revolver 22. Los crímenes de Hermosa sumaron en total 23 asesinatos, cobrando la vida de 8 taxistas, 11 homosexuales, un chofer de camioneta y su ayudante y otros 12. Hermosa aún no había cumplido los 16 años, cuando fue detenido y procesado por sus crímenes. Tiempo después, sería enviado a un centro de rehabilitación social de menores, del cual logró escapar, pero sería recapturado para cumplir su condena hasta 1996. Ese mismo año, Hermosa fue encontrado muerto. El 28 de febrero de 1996, precisamente el día de su cumpleaños, la policía informa que Juan Fernando Hermosa fue hallado muerto en Balastrera, a orillas del río Aguarico, en la provincia de Sucundíos. Lo encuentran con un disparo en la frente, varios cortes de machete en su espalda, maniatado, y su rostro completamente desfigurado. Se cree que alguien decidió justiciarlo. Y su cadáver solo pudo ser identificado gracias al recorte de periódico que traía en su bolsillo, el síndrome Hermosa en todo el país. ¡Gracias!